¿Qué tal amigos de XFM? Hoy tenemos con nosotros a unos viejos conocidos de la casa Y lo de viejos conocidos es porque nos conocemos de hace mucho No por otra cosa Son Teo y María, son cómplices Vienen a hablarnos de su nuevo disco Que se publica el próximo 5 de abril Llega por artículo Terra ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Ahora presento a Iván Guillén que también está con nosotros Y vamos a estar hablando con ellos este ratito Queridos Teo, María, Terra, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues Terra, vamos a encontrar Profundidad Bueno, eso creo yo, yo te digo lo que pienso después Lo que digáis vosotros es otra cosa Pero Terra, Terra, Tierra Ahora que estamos en Galicia además Que es una Tierra Tremendamente Poderosa Poderosa, viva Mágica Y Terra se llama también Porque la Tierra y la Terra Son una compañera ahora Fantástica En peligro Totalmente Con mucha melancolía Con mucha alegría Y por eso le llamamos al disco Terra Por la vuelta a Galicia Y por la Tierra Yo creo que es Hay canciones que hablan de la Tierra El disco, muy buenas El disco son No recanciones Sí Juan Mari Montes Es una parte importante del disco Porque ha colaborado en las letras No sé en cuántas horas preguntaré De cómplices es importante De la historia De la historia Claro Y me decía Julián Me acuerdo ayer o antes de ayer Cuando estábamos preparando la entrevista Me decía Teo para mí, macho Está en el club de los mejores letristas De este país Entonces claro, se me ocurría Yo decía el mejor Lo que pasa que bueno No Pero para mí Es la música Bueno, es igual El criterio suyo Pero claro Me venía a mí a la mente Si probablemente Julián tenga razón O por lo menos que estás en el club de los mejores Aunque tú no lo vayas a decir ¿Por qué contamos con También un buen letrista ¿Por qué contamos con él En ese sentido? ¿Se ha ofrecido algo extra en este caso? Yo creo que ha sido una cosa un poco sentimental Porque Juan Mari Cuando yo no escribía letras Como Llámame O como Pues fue nuestro referente Quiero decir Juan Mari escribió la letra De verdad que sería estupendo Escribió la letra La primera que escribió Ojos gitanos Escribió la letra Escribió unas letras maravillosas para cómplices Este álbum Que es un álbum Que se hace muchísimo tiempo Después de estar Absolutamente nosotros Haciendo cosas Pero muy al margen de todo Sin compañía de discos Sin manager Porque estábamos un poco Semirretirados Pero sí que íbamos acumulando canciones Entonces Nosotros volvimos a tomar contacto Con Juan Mari Y nos apetecía mucho Por ejemplo Juan Mari hizo la letra De Sal de ti Que a mí me parece que es franciosa Hizo una parte de la letra De Soy payo Y nos pareció muy bonito Que Juan Mari Que es para nosotros Una referencia Que a raíz de cómplices Se ha convertido en uno de los letristas Más prolíficos de este país Porque trabaja con muchísima gente Pues nos pareció interesante Que tenía que estar en tierra Hablando ahora un poco Del arranque de este disco El single de presentación es tú y yo Es un single que cantáis Junto con Barry Brava ¿Cómo ha sido esta colaboración? Esta mezcla de generaciones De estilos musicales también De sensibilidades ¿Cómo ha sido colaborar con ellos? Bueno Ellos Ellos eran bastante fans De cómplices Dejeron dejando mensajitos Y entonces se pusieron Entonces sí que son fans fans Sí son Monstros y tal Estilos llamamos Sí son Entonces bueno pues Teo me dijo ¿Qué te apetece? Y yo dije A mí me encantan Pues venga vamos allá Y se lo propusimos Y se quedaron Encantados Es que tú y yo además Fue muy natural Es un tema así kitsch Yo creo Es un tema Bosanova Afrancesado Ellos a mí me fliparon Cuando yo los vi en En el Benidorm Fest Aquel año que el Benidorm Fest Fue brutal Porque de ahí salió Tan Shugueiras De ahí salió Barry Brava Fue yo creo De una de las mejores ediciones Joder Yo los vi con el tema Aquel de Rafaela Y yo pensé Dije joder Que morro tienen Que desparpajo Sí Y de repente le dije a María Joder Hacemos algo con Barry Brava Ya verás Y sí La verdad ha quedado genial Ha quedado muy chulo Es el decimocuarto disco Que hacéis De estudio ¿Lo tenéis contado? No Nos lo han preguntado Sí yo creo que sí Yo lo cuento Yo lo cuento No decimocuinto A ver Yo creo que quince Decimocuinto Y en este caso Son siete años Sin sacar material Sí Sí que hemos leído Que viene Todo un poquito De la prepandemia O sea que estamos hablando De cuatro o cinco años Componiendo Preparando O sea que todo se ha cocinado Como a fuego lento Totalmente Sí yo creo que la pandemia Nos cambió a todos Un poquillo Yo creo que la pandemia Afortunadamente Nos hizo reflexionar Nos metió un poquito Para adentro Que es lo que siempre Nosotros reclamamos Ahora mismo De la sociedad Que hay que meterse Un poquito más Para adentro No estar todo el rato Para afuera Para afuera Después pasa lo que pasa Y la pandemia Cambió El mundo Yo creo que el mundo No ha vuelto a ser igual Nosotros estábamos allí En Galicia Intentando disfrutar De las cosas Y de Y la naturaleza Y con la ventaja De poder salir Porque era campo Y los temas Se iban haciendo Pero siempre así Con un halo de tristeza También La pandemia Y sin idea De sacar un disco O sea Es verdad Después de que te oí Hicieselo de Vallenclan Vino una vez De Altafonte Vinieron a casa Y Y así a lo tonto Pues Dijo Tenéis un millón De oyentes En Spotify Ah sí Qué bueno Bueno Haríamos otro disco Pues venga Pues hacerlo Y así fue Fue increíble Curioso Claro En todo este proceso Habéis estado en Galicia Claro Cuánto de Galicia Hay en el disco Mucho Cómo ha sido Crear en esa tierra Tan particular Por muchas cosas Y cómo se ve eso En el disco Bueno De Galicia Hay muchísimo Porque ese halo De magia De La niebla Ese tiempo Que hace Te mete en ti Y bueno Es un disco Muy intimista Después La portada También tiene muchísimo Que ver con Galicia Porque es de Un pintor Gallego Que se llama Dean Matamoro Que es un genio Que expone mucho En Madrid En muchas galerías Es un tío Pues para mí Un genio Aparte de ser De la Real Academia De las Artes Galega Un tío interesantísimo Que yo conozco Desde pequeñito De la parada Del bus del cole Es muy fuerte Y entonces Le pedimos Que nos hiciera algo Y tal Y ha salido Esa portada Maravillosa Que Es una manzana ¿No? Es una manzana Partida Manzanas es Vuestro primer disco ¿No? Sí, también Ese nexo también Sí, es que la manzana Es muy Es como Como Fruto sugerente Sí Y entonces Él Inteligentísimamente Y con Con su sensibilidad Hizo Oxidó esa manzana Y Y salieron Dos cuerpos De un hombre Y una mujer Que se supone Que somos Teo y yo Estamos mejor No, pero es una belleza La portada Oye, sobre las canciones Hay una que Que tiene el título 20 letras Todas juntitas Juntitas Y que contando esas 20 letras Se llama John Paul George y Ringo Me gusta mucho Cuando Cuando hay artistas Que Que hablan de estos cuatro Que no sé qué hicieron Para que 50 años después Sigamos hablando Con tanta pasión de ellos Porque una canción Para los Beatles ¿Qué suponen los Beatles Para cómplices? Pues porque son un muro Pero Imbatible Los Beatles son Mira que han pasado años Mira que Paul ya tiene 80 y tantos Y Y no sé Y Es como que Sigues recurriendo a ellos En cierta manera Yo por lo menos Aparte de Toda la música Que yo oigo muchísima Yo siempre tengo música puesta Y Cada cosa que sale La verdad es que Si que se han encargado Son grandes músicos Y grandes empresarios Porque yo creo que El documental de Disney Fue un acierto Absoluto El poder verlos allí Casi impactante Durante tantas horas En esos momentos En que ya cuestionaban Su éxito En el que ya empezaba A haber problemas Entre ellos No sé Lo de Rick Rubin Con Paul McCartney Cuando también Deshuesan Todos los temas De Beatles Con la mesa De ocho pistas Esta Muy chulo también Y no sé Son una enciclopedia Yo creo que Y yo tenía muchas ganas De componer una canción A los Beatles Desde hace mucho tiempo Nosotros hemos grabado En Abbey Road Oh No sabía Que bueno Sí 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 Y hemos tocado en India En un estudio Porque la De Lennon Son de Lennon O de Lennon Perdón La señora que cuidaba La casa de Lennon Y de Yoko Era galega De Orense Claro Entonces ya La señora que cuidaba En la época Andacota Era una gallega Una gallega Que además Ha escrito un libro A mí me ha regalado El libro Lo he leído Y ha escrito un libro Contando lo que era La vida Con Yoko Y con sus hijos En Nueva York Y esta es la que Enganchó los calcetines Y esta de Dios Está limpio El calcetín Una púa Yo qué sé Además John Lennon Que tenía pinta Despistado Y dejando los calcetines Por ahí Joder Y esta persona Tiene los calcetines Bueno Tiene una Tiene una colección Impresionante Y nos dejó Lo puso todo en el suelo Lo desmontó Su colección Y nos dejó rodar El libro es como un plano entero Ya lo veréis Yo creo que hoy Saldrá por la noche En telediario Pues mira primicia 24 horas 24 horas Un trocito Un trocito Gira Estáis en marcha 20 de abril en Guadarrama En la Sala Calla 26 de abril En el Santiago Bernabéu En ese Locos por la Música 1 de junio Los The Night Y en fin Vais a estar girando Por todo el país Latinoamérica Entiendo que Pronto también Colombia Bogotá ¿Cómo es esto Y Cali De llevar las canciones nuevas Al directo Y los grandes éxitos Que entiendo que los fans No es que no dejen de pedirlas Es que no pueden dejar de oírlas ¿No? Entonces ¿Cómo es montar El directo ahora? Pues será un mix Hombre Nosotros somos Yo siempre lo digo Somos un grupo En donde hay una serie de canciones Que no pueden faltar Quiero decir Que Lo decía Roger Daltrey Con Thousand Que yo creo que al final Se han separado ya los Who Y Royal Daltrey decía Es que Por mucho disco nuevo Que hagamos La gente quiere oír My Generation Y quiere oír Pinball Wizard Y nosotros somos Gente que cree en lo que hace Y que va a tocar Canciones del disco Terra En directo Pero está claro Que hay una revisión también De cuando duermes Los cejados Es por ti Todas las canciones Y tienen que estar Si mañana viene Paul McCartney ¿Tú qué quieres escuchar? ¿Vale? Hombre Sí Toca tres, cuatro De las tuyas Venga me parece bien Claro Tú fíjate Las cosas ya de Paul Con temas de Beatles Que se atrevió Sí Ya Muy adelante En principio era Wings Pero mira lo que hace Bob Dylan Es para matarlo Pero Dylan es lo que es Eso que Ya Y luego también tienes la opción De que te toque La de Carolina Stone Como hizo aquí en Villalba Hace ya bastantes años Perdón Y no te enteres De que es esa canción Porque no lo entona igual Es para matar Lo de Dylan Es caso aparte Es caso aparte Pues yo creo que Ya sabiendo que hay gira Que la gente puede entrar En vuestra web En vuestras redes Y informarse Sí que es verdad Que yo estaba pensando Probablemente tengáis pensado Algo para otoño Porque hay mucho festival En el que os tocaréis Tres, cuatro, cinco, seis canciones Porque son festivales De muchos artistas Para veros al completo Hora y media bien Entiendo que para otoño Habrá más fechas ¿Verdad? Hora y media Dos horas, tres Quiero decir Oye, oye No, eh Como au Que au Que au te tocaba Tres horas Tío Los hay, los hay Que eso Pasan un concierto Y bueno Manolo García Sí También toca tiempo Dos horas y media Es Pristin El último Bernabéu Que hizo fue el segundo concierto Más largo de su historia Cuatro horas y media Tocando Tocando Bruce Yo lo mato O sea, creo que dos horas y media Como mucho Y ya es, eh Cuatro horas y media O sea, yo me iría a ver a Prince Pues el tiempo que él quisiera Claro Pero dos horas y media Mejor Pues está bien Pues iremos a veros Hombre, claro Eso no nos lo perdemos Pues cómplices Muchísimas gracias Publican disco 5 de abril Terra Y es un placer Tenerlos aquí como siempre Muchas gracias Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte A vosotros Que hizo fue A mí Qué hizo fue